De acuerdo, pues vamos a ver qué hacemos ahora, señores Bárbara Bárbara es peligrosa automáticamente, porque cura No, 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 intenta no esforzarte mucho, Bárbara Vale, aquí la preocupación es Kaya Kaya es la auténtica preocupación, ¿de acuerdo? Mira, tendría que haber quitado esta, me cago en... Bueno, da igual No pasa nada, voy a poner Shangri-La Voy a empezar Quiero atacar Voy a poner a Guba Y ya veremos qué ocurre, señores Pero aquí la preocupación es Kaya Si derrotamos a Kaya, prácticamente hemos ganado el combate Porque Kaya es el único que puede provocar reacciones Y encima congelarme, porque ella es dos son hidro y él es crío Entonces, hay que tener cuidadito, cuidadote Me voy a quitar esta Lo siento, voy a sacrificar otra Esta mismo, tío, es lo que hay Vale, voy a tener que utilizar... Voy a usar luego esta, creo, para Kolei Creo que sí, creo que sí No me está gustando esto Y acabamos de empezar y ya no me gusta No me gusta Ay, señor Concentración Que empiece el concierto Empieza el concierto, efectivamente Ya lo estamos viendo ahí El concierto acaba de empezar Bueno, lo bueno es que Kolei Me pide menos dados ahora para atacar Y Kekin también Así que ahí estamos preparando un poco el terreno Atácame, si quieres atacarme, atácame ya De acuerdo, gracias De acuerdo, yo creo que en esta ronda Ya no puedo hacer nada más El rival No voy a curar Sé que podría aprovechar el dado que tengo Pero no voy a curar de momento Porque a lo mejor me urge más adelante Tampoco puedo Pone fase final Pero empieza a curar, eh Es que Bárbara Es muy tocahuevos Va a ser duro, eh Va a ser muy duro Actuamos en primer lugar Estaría bien poder utilizar la ulti de Shanglin En esta ronda Pero necesito muchos dados Piro Voy a quitar hasta el dado dentro Quiero dados Piro Es pedir mucho, tío O sea, se puede ser más rata que este juego Yo creo que es imposible Matemáticamente imposible Voy a ver ¿Qué coño hago? Cuando utilizaremos esto Voy a poner a Kolei ahora Y voy a sacrificar una carta Bueno, no Bueno, sí Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo Creo que sí Voy a intentar Atacar con Kolei Sí Voy a quitarme el arco Calla Puff, calla Es que calla Muy, muy cerdo, tío O sea, es un asqueroso Vale, fuera Pum, pum De acuerdo Vale, voy a intentar No sé si podré utilizar esta carta Pero si puedo la voy a utilizar ya Sí, la voy a utilizar ya En la siguiente ronda Podré empezar con la ulti de Kolei Y ahora la invocación le va a hacer daño Piro Por lo tanto, le va a hacer bastante daño Y ahora mismo Hasta que no use a Bárbara de nuevo No se va a poder curar Perfecto Ya no invocaciones Le quito cuatro Y empezaré haciendo la ulti de Kolei Indudablemente Y encima carta de Paimon, eh Ah, empieza el rival Joder, tío Madre de mi vida De acuerdo Empieza el rival Cosas que pasan, señores De acuerdo Entonces ¿Dados dentro ahí? ¿O no existen? Ahora me salen dados Piro Yo es que no soy ser reero Y ahora Todos Piro Todos Piro Entonces podría usar la ulti de Shang Lin Pues voy a hacer la ulti de Shang Lin, creo Bueno, antes de hacer la ulti de Shang Lin Voy a ver si puedo Le saco tres Le saco cuatro Voy a hacer esto Poder podía hacerlo también Así que lo voy a hacer A ver si puedo matar a Kaia, tío Es que Sacarse de en medio a Kaia es vital Va a hacer la ulti Vale, voy a poner a Shang Lin Voy a usar la ulti de Shang Lin ahora, creo Señores Me va a matar No, no me mata De acuerdo No me voy a arriesgar O sea, fuera Me la suda O sea, quería quitarme de en medio Sí, ya, ya Sabía que iba a pasar eso Pero me da igual Tenía yo que intentarlo, señores Tenía que intentarlo Vale, voy a usar la carta de Paimon Creo que me interesa más ahora mismo Sí Voy a usar la carta de Paimon Bueno, ya está, ¿no? Ya está, por favor Ya está, tío Pero ya está Cambia mil veces de personajes Pero vete a tomar por culo, tío Es que esto me pone de los nervios, de verdad Bueno Carta de Paimon Puesta Importante Perfecto Eso me gusta Espero que me proporciono energía ahora a Kekin La carta que he puesto hace rato Dime que sí, por favor Vale, esto le daña Perfecto Estoy más jodido Estoy jodido Bien Energía a Kekin Esta carta creo que la voy a utilizar Empiezo yo Hay que aprovechar esto, eh Quiero utilizar la ulti, tío Quiero utilizar la ulti de Shang Lin Necesito cuatro dados Pero bueno No voy a quitar esa electro Con la carta de Paimon Ya llegamos automáticamente Aunque el puñetero juego No nos está ayudando Porque es que no nos está ayudando El cerdo Ah, podría utilizar esto Voy a utilizar eso Pero es que quiero proteger Quiero proteger Voy a proteger Hay que aprovechar un poco el tema Por lo menos una ronda de protección Asegurada Pum De acuerdo O sea, quitarse de en medio la carta de Mona Es Ahora mismo Vital Súper vital Voy a ver si Yo puedo hacer algo con esto Tres Le sacaría tres Voy a hacerlo No voy ni a cambiar Simplemente quiero Quitarme de en medio a Mona Quiero quitarme de en medio a Mona Se acabó, Mona Se acabó Ahora solo queda Bárbara Hostia Bueno, tenemos a Keke impotente De acuerdo Que tengo una carta de curación Lo malo es que va a atacar, ¿no? El rival Vale Perfecto Mi turno Yo no puedo hacer nada O sea, no No puedo hacer nada En la siguiente ronda ya Hay que empezar a reventar a esa Bárbara Como sea No sé cómo Pero hay que hacer algo Me va a atacar, ¿no? Supongo que me va a atacar Qué asco Todos tus personajes Obtienen vida más cuatro Espero que haga la ulti Y el... No sé Que la haga cuando quiera, tío ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Es que ya está ahí molestando, ¿eh? Se está curando Efectivamente Es que se va a estar curando, señores Todo el jodido rato Se va a estar curando No tengo ninguna carta Que me haya puesto más de daño A Keke Pero bueno Hay que rezar, señores Yo sabía que este combate Iba a ser duro Porque Bárbara Cuando empieza a curar No hay quien la pare, coño Qué pesadilla Claro, ya utiliz... Ya nos enfrentamos a Jin Y la propia Jin Tenía la carta de Bárbara también Y aún así No nos fue nada mal ¡Buf! Claro, creo que Shangling actúa Es verdad Qué bonito Shangling O sea, un ataque más Y a la mierda Bárbara Sí, señor Señores Lo malo es que se va a curar Si utiliza la ulti Se va a curar cuatro Cuatro puntos de vida se cura Pero no me preocupa O sea, te voy a reventar Y me vas a dar hasta las gracias ¡Fuera, coño! Qué bonito Por favor No, de verdad O sea Yo creo que nos hemos quitado Un duro rival en cartas Porque Bárbara puede ser pesada Puede ser pesadita Pesadota Vamos a ver qué tiene que decirlo Super Bárbara Efectivamente No podría Si menos si yo estoy delante Así que nada, Bárbara Ha sido un placer Para ti, por supuesto Y nada Pues también tenemos a Bárbara aquí, señores Ya se está llenando esto de Perdedores Joder Me encanta verlo Y cada vez más ¡Gracias! ¡Gracias!